PIECE OF THE PUZZLE, ONTO THE NOVEL MARZO Y NO SALIÓ MUCHO ANTES, MUCHO ANTES DE LO QUE YO ESPERABA ASI QUE BUENO, A DELE CON ESTE JUEGO PORQUE LA VERDAD ESTOY ASÍ COMO DE QUE INTRIGADO QUE VA A PASAR YA HAY QUE SER RAPIDO, EN COMENZAR ESTE JUEGO COMING SON YA YA SABEMOS LA HISTORIA, QUE DICE LA ATRACCIÓN DE LOS ROBO QUE HA REABIERTO LAS PUERTAS, ALGO ASÍ DE ESO OK, 12AM PRIMERA NOCHE PRIMERA NOCHE OH MY GOD OH MY GOD OH, LA OFICINA Y EL TIPO DEL TELÉFONO DIO, OH OH LAS CÁMARAS NO PUEDE SER, MIRAN LAS CÁMARAS MIREN TODO ESTO DIN AQUÍ APARECÍA SPRINTRAP O ALGO ASÍ MIRAN LOS ANIMATRÓNICOS DESECHOS QUE ESTÁN AQUÍ, EH EL ABANIQUITO LOS MUÑEQUITOS TUDO PERO, 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 ¿QUÉ ES ESTO? AH, ESTO LO VI, ESTO LO VI, ESTO LO VI, ESTO LO VI EN LAS FOTOS, EN STEAM, LO VI EMBANIQUITOS NO ESTÁS MORDIRAATH ESTÁN RADO CON EL JOGUE, EH LA SALIDA DIOS AH, LA CABEZA DE CHICA ALUMBRANDO PERO, QUE CARAJO, QUE EQUee, QUE, QUE BUEN JUEGO ES ESTO, EH What the fuck Miren este juego Dios, no puede ser No puedo creer que esté jugando Ahora mismo el Final Fantasy 3 La cabeza de Foxy Mira la maquinita que salió en el trailer La maquinita que salió en el trailer Sí, 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 lo vi 2 AM 2 AM Oh, tan rápido Noche 1 ¿Para qué es esto? Hola Oh my god, ¿y esto? What the fuck Ahí le pica que Como los ventiladores o algo así Ah, esto es lo que he visto De que una imagen Scott había puesto Había puesto una imagen Donde ocultaba el mapa O sea, todo esto Donde se veía que podemos Tener varias cosas O sea, Scott Coulton Ha puesto muchas más cosas Bueno, algunas supongo yo Muy interesantes, eh Mira, nada más esto, eh Ha puesto como diferente la jugabilidad La cámara más chica No abarca toda la pantalla Eso es bueno Oh my god, eh Dios mío 3 AM 3 AM 3 AM A ver si puedo A ver, y si puedo Pasar esta noche, eh A ver, es la primera noche No sé si me viene a atacar Un animatrónico Springtrap O ese Springtrap O lo que sí Algo así es el nombre, ¿no? Springtrap 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 Quédate ahí, Springtrap Así lo vamos a decir, eh A ver, espérame, espérame Ya se cayó No, 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 no A ver, a ver Hay que estar alertas, eh Sé que voy a hacer un número completo Cuando esté jugando este juego 4 AM Voy a ver si me puedo pasar la noche Ahí, Scott Después de hoy no hagas hecho Tan rápido O sea, tan Muy difícil La primera noche Porque me voy a cagar en todo, eh No sé qué hay que hacer aquí, eh Audio A ver, sistema del restaurante Menú Audio Servicios Cámara de servicios Ventilación de servicios Robot Ok Ok Oh my God Aquí no puedo ponerme ni máscara Ni nada por el estilo, ¿no? Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God Se oye como una interferencia, eh Si se oye una interferencia Como que se Algo viene, algo viene, algo viene Lo presiento, lo presiento Espero y poder pasarme la primera noche Perdonen, chicos Si soy un loop completo en esto Porque, bueno No sé si tengo que ponerle La cancioncita De Hello Eso que dice Es la voz de Bayon Boy Oh Oh Damn Pasar la primera noche Oh Qué logro tan más grande de mi vida, eh What the fuck Eh, qué carajo Ah, mira ¿Puedo usarlo? Hey, soy Freddy Ah, espérame Hola Pero este es como de los minijuegos, ¿no? Ah, ah, ah Ok, puedo controlarlo con esto Ah, ok Ya no es con el otro Con los otros controles Fall me Sígueme Ok, 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 ok Ya estoy un poco más alerta de esto, eh Es como un minijuego que aparecía Cuando te mataban en Final Fantasy 2 Eh, eh, eh Yo lo conozco Yo lo conozco Ese, 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 ese Ese moradillo Error What the fuck No puedo pasar por ahí Oh, oh, oh ¿Qué, qué, qué? What? Segunda noche Vamos a ver Si puedo la segunda noche Vamos a, vamos a salir Luego si puedo La segunda noche A ver si logro apagar Hola, y por favor cámara No, 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 no te, no te, no te apagues Por favor cámara No sé si el que estamos oyendo Es Scott Cawthon O el tipo del teléfono Que anteriormente Vimos en Final Fantasy 1 Donde muere O sea, donde muere el tipo del teléfono Donde hice una pequeña Una pequeña Oh, oh Veo a alguien ahí en la puerta Veo a alguien ahí en la puerta Veo a alguien en la puerta Y no sé si se alcanza a ver Porque la capturadora Que estoy grabando Se me oscurece un poco todo Amiga, sí, había alguien Había alguien Me cago en todo Me cago en todo Ya vemos que aquí Las noches pasan muy rápido Mi logro en este En este video Es poder acabarme Las dos noches Las dos primeras noches Es el tipo del teléfono Es el tipo del teléfono El antiguo tipo del teléfono ¿Cuánto te extrañaba Tipo del teléfono? ¿Cuánto te extrañaba Tipo del teléfono? Oh, my God A ver, a ver Estoy viendo si no hay nadie Si no viene nadie Aquí no tengo Aquí no tengo ni O sea, no tengo Ni para ponerme máscaras Pero aquí tengo Bastantes máscaras Mira, ahí está La de Chica La de Toy Bonnie La de Mangle La de... ¿La de qué? La de Balloon Boy También están todos, eh ¿Pero qué le pasa A las cámaras? A ver, tengo que revisarlas Diario, eh Oh, ahí estás tú Ahí estás tú Springtrap No me vas a trolear Springtrap O como se llame No sé si lo puedo No sé bien el nombre Tú, ¿cómo te llamas? Quédate ahí Se movió, se movió No, 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 no Se movió Tengo que ponerle Creo que el audio, ¿no? Para que se calme O algo así Para llamarle la atención, ¿no? Como, oye Hello, hello No te arrimes acá, eh Aquí es propiedad De chicos nice De chicos nice, eh O sea, de guardias nice Ok, ok No, 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 no Perdonen si no hablo tanto ¡Ahí está otra vez tú! Ahí estás tú otra vez Te voy a poner el ruidito De ja, ja, ja Para que te Te, te, te Te, 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 te Te reviente los oídos Yo sé que no tienes oídos Animatrónico Yo sé, yo sé Pero como quiera No te voy a No te voy a vigilar No, no te voy a vigilar No te voy a Hello Hello Hey, hello Aquí puro guardias nice Tú no eres un guardia Vete de aquí Eres un animatrónico Un animatrónico fake Vete de aquí Hi Hi Ok Que se vaya la fregada, eh Fue muy grosero Que le quitara eso, eh Perdóname ¡Ay, ya no está el carajo! A ver, debe estar En las ventilaciones, eh Puede que esté en las ventilaciones Ser muy desgraciado, eh ¡No! ¡Ahí está parado al fondo! ¡No, no! Hi No, no Vete para allá No, vete para allá No Úskele 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 No, ahí está Míralo, ahí está Mira, ahí está parado Oh, oh, oh Ok, ok Como que hay algún error aquí Oh, oh Se oyen las ventilaciones Se oyen las ventilaciones A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ahí estás tú Vete de aquí Se movió Me cago en todo ¡Ay, no! No, vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí No, no, no Me vas a matar Me vas a matar, ¿no? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? Ya me mató Ya me mató Ya me mató, ¿verdad? Sí, ahorita estaba aquí Ya me va a matar, ¿no? Ya me va a matar, ¿no? Sí, sí Se me va a venir como en el trailer Se me va a venir así Sí, ¿verdad? Se me va a venir No, sí, sí No me voy a confiar, ¿eh? Se me va a venir A ver Espero poder pasarme Esta noche, ¿eh? Oh, my God Tengo que estar concentrado aquí, ¿eh? ¡Oh! Ahí estabas tú, ¿eh? No, 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 no Te voy a vigilar, ¿eh? No, a este que me lo voy a vigilar, ¿eh? A este que me lo voy a vigilar No, 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 no Voy a esperarme que sea a las 5, ¿eh? No voy a arriesgarme en que me mate, ¿eh? No sé si se me va a apagar la cámara No, 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 no La 5, la 5 Tengo que aguantar, tengo que aguantar Ni siquiera va a acabarme dos noches en este video, por favor, ¿eh? Dame un respirito, por favor Oh, 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 oh Oh, 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 oh What? Ok, creo que ese era el problema de la ventilación o algo así Vamos, por favor, que sean las 6 No quiero que me mate ese sprint trap Creo que no sé si lo hice bien, ¿eh? No sé Yo soy un nope en este juego, o sea Recién salió y tengo que aprenderle, ¿eh? Es que no me voy, no me quiero arriesgar, ¿eh? No me quiero arriesgar, ¿eh? No me quiero Que sean las 6, ya, por favor Que sean las 6 Tengo la tensión Que no se pueden imaginar, ¿eh? A ver, a ver Oh, oh, oh No, no No, la ventilación Oh Sí, sí No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer Me pasé las 2 noches Ahora, a ver, a ver Ok, vamos a seguirle Se me apaga la cámara, no importa, no importa Voy a seguir, voy a seguir No me, no Voy a, voy a Ni siquiera a acabarme 3 noches en este video Ok Follow me Hay que seguirlo otra vez, ¿eh? Ahora sigue Bonnie Ya fue, eh, Freddy Ahí está Freddy Pobrecito Freddy Yo te voy a seguir, tú No puedo Error ¡No puedes ir! Ok Creo que ese era el hombre demorado Tercera noche Venga, a ver si puedo A ver si puedo acabar en la tercera noche No se los juro Que, que, que tensione Creo que eso tengo que hacer O sea, tengo que picarle ahí Para que no me mate No se venga por la ventilación Y no me mate ¿Entienden? Este fue el teléfono Lo que me doy cuenta aquí Es que no tenemos Batería O sea, la batería es libre No entiendo si es un lugar abandonado Porque tiene mucha energía Bueno, no, no entiendo Oh my God Ya estamos en la tercera noche Dios Ahí está, ahí está la mano No, ya viene, eh Viene, viene de volada Ah, ya se fue, ya se fue Ahí viene Springtrap Springtrap viene Acá está, ¿no? No, acá no está A ver Si se apaga la cámara A una sí la voy a seguir, eh A una sí la voy a seguir A ver Vamos a, vamos a revisar Eh, esto Todo está bien, ok Si hay un problema Ahí me tienes que avisar, ¿no? Se tiene que poner rojo Y si falla Ahí está No, no puede ser Vete de aquí Vete de aquí No, 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 no Se fue Sí, se fue Se fue Pero, ¿era dónde? A ver, a ver, a ver A ver Yo estoy acá, eh Ah, oh, oh, oh Vídeo error, vídeo error ¿Qué me falla? ¿Qué me falla? Las cámaras Ok, ok Tengo que ser rápido en esto, eh Como que se está cargando O está generando algo No sé Ok, ya generé eso Ok Ahora, ¿dónde está? Ah, oh, oh Ventilación, ventilación Ventilación Ok, ok, ok Como que tengo que estar Poniéndole aquí, ¿no? Oh, 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 oh Ok, ok, ok Ok, ok Oh my God, oh my God Pero, ¿qué carajo? Ya lo solucioné ¡No! Vale Vale Game over Bueno, 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 bueno Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, chicos Yo hasta aquí la dejo No sé si se me apagó la cámara ya o no No sé Pero bueno Yo la dejo hasta aquí, amigos Espero les haya gustado este vídeo Y bueno Yo hasta aquí la dejo Ya fue suficiente Uno y dos noches O sea, ya, ya Hasta aquí, hasta aquí, chicos Hasta aquí Denle me gusta al vídeo Y si quieren que continúe Obviamente que yo sé Que yo sí lo voy a continuar O sea, yo sí lo voy a continuar Obviamente En acabarme Todo este Final Fantasy Freys Como lo hice Con el 2 Que me acabé todo, todo Hasta la séptima noche Hasta la custom Poder acabármela Así que bueno, amigos Yo soy Elilobos Mortal Gameplay Y hasta el otro vídeo Adiós, chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!